Muy buenos días jóvenes estudiantes, bienvenidos al curso de Historia de Perú. Quienes hablan, el licenciado Romel Gerardo Medina Briones. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la República Aristocrática. Vamos a hablar del gobierno de Augusto B.L. Guía y de Guillermo Billingus y por qué estos gobiernos han trascendido dentro de la llamada República Aristocrática. Pero antes de ello, recordemos algunos puntos muy importantes que hemos estudiado en clases anteriores. Salamos nosotros de la República Aristocrática. ¿Cuáles son las principales características de la República Aristocrática? ¿Cuáles son los puntos más importantes a nivel político, económico, social de la República Aristocrática que estamos hablando de los inicios del siglo XX, es decir, los 1900 en el Perú? Si nosotros hablamos de manera global, total, que corresponde a la República Aristocrática, nosotros hemos dicho que la República Aristocrática, en esa época, entre 1899, que Perú le deja el gobierno, en este caso por elecciones presidenciales, a Eduardo López Romagna, esta etapa va a tener una fuerte presencia en el tiempo por 20 años. Es decir, que hasta 1919, en la etapa llamada República Aristocrática, como así lo dijo nuestro gran historiador peruano, el doctor Jorge Basadre, hemos dicho que la República Aristocrática, el Estado peruano que no manejaba a nivel político, la oligarquía, la oligarquía civilista, es decir, el segundo civilismo, el partido civil, monopolizó el poder en el Estado peruano, a nivel político. ¿Y quiénes conformaron el partido civil? Grandes banqueros, grandes comerciantes, los famosos dueños de las grandes haciendas azucareras en la costa norte, hemos dicho nosotros que en el sur es las islas algodoneras y ellos se llaman los grandes varones, los varones del azúcar en la costa norte del Perú y los varones del algodón en la costa sur peruana. Hemos dicho que también a nivel provincial, en las provincias, hemos dicho nosotros que la oligarquía manejó, ¿qué? Manejó en este caso, ¿qué? Un poder, ¿qué? Delegó un poder, en este caso un poder provincial, que es los gamunales o llamados el gamunalismo. Entonces, si estamos hablando sobre estos puntos muy importantes, el gamunalismo, es el poder a través de quién? De autoridades como los prefectos o gobernadores de las regiones o llamados departamentos. La clase media y la clase popular están excluidas del poder, en este caso político del Estado peruano. También hemos dicho que a nivel económico, vamos a hablar de sectores económicos, como hemos dicho el caso de los grandes agroexportadores, en este caso el caña de azúcar y el algodón, que va destinado al mercado internacional. Hemos dicho los enclaves mineros, inversiones mineras, como capitales estadounidenses, que van a extraer la riqueza del país, que desgraciadamente estos enclaves no promocionaron o promovieron el desarrollo educativo de las comunidades campesinas. También hemos dicho también que en esa época se administraba la explotación del caucho, que sigue para hacer llantas, jeves, y recordemos que en el contexto histórico internacional se vivió que la segunda revolución industrial, el imperialismo, que la primera potencia mundial era en ese momento Inglaterra, y que nosotros estábamos sujetos atados al capitalismo inglés mediante el contrato Grace que hemos estudiado. Y también hemos dicho que en este caso el caucho es uno de los términos de la riqueza que tuvo en esa época, que el decayó luego, ya cuando estalló la primera guerra mundial. Ahora, a nivel social, recordemos, hemos hablado sobre el caso de quienes, en el caso de una nueva clase social que surge en el Perú, que son los obreros o proletarios. Debido al proceso de industrialización, aunque era muy pequeña, muy tímida en el Perú, pero van a surgir la clase obrera o llamados los proletarios, y que por el cual ahí había muchos problemas sociales. Estos problemas sociales, cual era, por ejemplo, no existían las ocho horas de trabajo, en un inicio no existió la ley de indemnización de accidentes de trabajo por parte de estos obreros, proletarios, o llamados también operarios de las fábricas. También, otro problema cual es social, que si bien hay un obrero urbano que están en las fábricas, que no han asalariado, y no tenían las condiciones laborales que nosotros conocemos, como las ocho horas que estoy mencionando, y los seguros de accidentes de trabajo, en las zonas rurales, en las haciendas, por ejemplo, aparece pues otro elemento social, son los obreros o los proletarios rurales, que su condición, ¿cuáles son? Los enganchados. Estos enganchados, estos enganchados, estos enganchados, estos enganchados, estos enganchados prácticamente, eran aquellos que, aquellos migrantes de las zonas andinas, y llegaban a las haciendas costeñas, y ofrecían su fuerza de trabajo, pero a través de un acuerdo con el patrón, para que me entiendan mejor la idea, con el patrón, a base de préstamos, de préstamos que le pidió, en este caso, este ex campesino, que se va a convertir en un obrero rural, un proletario rural, a través de préstamos, y por el cual, como el obrero, el ex campesino, que es obrero, no tuvo la capacidad de poder pagar, que se préstamo al dueño, de ahí pues se enganchaba, pagando que por día, como paga su deuda, trabajando su día a favor del hacendado, es el enganche o el enganchado. Pero apareció una ideología de lucha, recordemos cuál es, y esto pide lo examen a misión San Marcos, el anarco-sindicalismo, los primeros sindicatos, las primeras asociaciones de trabajadores, ellos lucharon por reclamar las ocho horas de trabajo, principalmente, y la ideología que inspiró la lucha de estos trabajadores, es, en este caso, es el anarco-sindicalismo, y hay un periódico que alentó a la lucha por las ocho horas, que se llamó La Protesta, este periódico. Bueno, ya hemos hablado de López-Romaña, Candamo, primer gobierno José Pablo Ibarreda, que es el máximo representante de esta etapa, llamada República Aristocrática, y entramos a hablar del gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Leguía, para saber un poco de Leguía, no perteneció a esas altas esferas oligárquicas, tradicionales en el Perú. Simplemente, pues, Leguía era un agente de bolsa de valores en Nueva York, y tenía muchas relaciones sociales, con las altas esferas del poder económico y político del Perú, es decir, la oligarquía civilista. Pero quiero hacer una aclaración con Leguía, la aclaración es la siguiente manera, Leguía no es el onceño Leguía, por si acaso, quiero que no confundan. Ese es un personaje, pero en esta etapa, en esta etapa, cuyos años de gobierno es entre 1908 a 1912, este es el Augusto Leguía, cuando perteneció a las filas del civilismo. Él fue ministro, ministro de José Pardo en su primer gobierno. Entonces, aquí estamos hablando de Augusto Leguía, cuando fue civilista, en los senos, o te etapa, sería como si era su segundo gobierno, para que me tiran ustedes. Pero aquí es el Leguía de la época del segundo civilismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando leemos de Augusto Leguía. Entonces, estamos hablando de Augusto Leguía como perteneciente a las filas del segundo civilismo. Ahora, él toma el poder, pero ¿qué sucede? Que hay un grupo disidente, un grupo contestatario, que no aceptaba este predominio, este poder de la oligarquía civilista, y que van a intentar dar un golpe de Estado. Este grupo, esta facción, que intentó dar un golpe de Estado, Augusto Leguía, pertenece a las filas de los pierolistas. Don Nicolás de Pírola ya era un anciano, un anciano, pero quien prepara la que, el golpe, el intento de golpe de Estado, son los hijos, justamente del califa Nicolás de Pírola. Carlos de Pírola prepara el intento de golpe de Estado, y dan a palacio de gobierno, los hagan al presidente Leguía, lo envía hasta el Congreso, para que firme la renuncia de la presidencia, pero Leguía no aceptó esa firma de la renuncia de la presidencia, y el ejército va a disolver ese intento de golpe de Estado, y el ejército rescató al expresidente Augusto B. Leguía. Esta no renuncia de Augusto B. Leguía a la presidencia, se le llamó el día del carácter. El día del carácter es cuando Leguía no firmó, no firmó la renuncia a la presidencia en la República. Luego viene otro hecho que Jairán Vigan descubre en Machu Picchu. Ese descubrimiento fue de casualidad, fue de casualidad, porque Jairán Vigan trabajaba a la National Geographic, que su trabajo era hacer el recorrido que hizo Bolívar durante la independencia de, en este caso, del Perú, hasta el recorrido a Bolivia. Pero llegando por la zona de Cusco, un niño la avisa, una sociedad perria y los incas, y bueno, encontró a Machu Picchu, y prácticamente se hizo las excavaciones, y decirlo así, el saqueo de estos tesoros incaicos, se lo llevó a los Estados Unidos, a la Universidad de Yale, Los Ángeles, California, Estados Unidos, y otra parte es a su museo privado. Y el año siguiente va a ser elegido senador por los Estados Unidos. Acá se aprobó el proyecto Manzanilla, este proyecto social de trabajo que se presentó como proyecto en el primer gobierno de José Pardo, y aquí, en el gobierno de Leguía, su primer gobierno, se aprobó el proyecto Manzanilla sobre la cuestión de los accidentes de trabajo que el empresario está obligado a indemnizar accidentes a sus trabajadores, ya sea dentro y fuera del centro laboral. Uno de los aspectos que se puede se puede recluchar al gobierno de Augusto B. de Guía es a nivel de tratados internacionales. Es decir que su primer gobierno que estamos hablando en estos momentos y después el segundo gobierno se caracterizó por ser una política entreguista. Entreguista. Una total cobardía de las élites económicas y políticas porque ellos pensaron que la CEPA era una tierra de salvajes, que no tenía un valor económico, como siempre, pues, como siempre pensando en el presente y no mirando el futuro. Por eso que a Bolivia se reconoció la entrega del territorio de Pati Beni a Bolivia con el protocolo Polo Bustamán de 1909. Perú perreó cerca de más o menos unos 103.000 kilómetros cuadrados con Brasil con el tratado de Belar de Río Branco. Ese tratado de Río a Brasil de Monteocas es 350.000 kilómetros cuadrados de territorio de selva peruana. ¿Por qué? Porque te suena rica en caucho y el Estado nunca se preocupó en colonizar lo más profundo de la selva amazónica. Ya a pesar que había caucheros que se metaban de moda el caucho en el mercado internacional, pero desgraciadamente no hubo incentivo al Estado en políticas de fronteras vivas o colonización de las fronteras del Perú en cerca a los países vecinos. Y Colombia que no va a reclamar, Colombia que no va a reclamar, no va a reclamar la parte entre el río Caquetá y el río Putumano, pedazo de selva, rica también en caucho y los colombianos invaden el territorio peruano que reclamaban que era tierra de nadie y el presidente de Guía envió al teniente coronel o comandante Oscar Benavides y en la batalla de la pedrera las tropas peruanas aplastaron a las colombianas pero desgraciadamente en la mesa de qué? en la mesa diplomática se declaró tierra en disputa tierra en litigio y un aspecto muy importante del primer gobierno de Augusto Benavides durante la república aristocrática son las luchas sociales por las ocho horas de trabajo aquí va a estallar la primera que es la primera huelga nacional obrera por las ocho horas de trabajo aquí van a potestar a nivel nacional a nivel territorio nacional donde van a destacar los trabajadores de la hacienda azucarera de Chicama donde ahí se encontró una de las grandes haciendas azucareras más grandes de América es la hacienda azucarera casa grande de la familia de origen alemán Gildemeister la fábrica de Estil y Tarte en Lima los obreros también como el tranvía de esa época o sea que exigían la la implantación por ley de las ocho horas de trabajo entonces jóvenes esto es engloba al gobierno de Augusto Beleguía y convoca elecciones y se van a apretar dos candidatos el más conservador ante los pílalas civilistas y Guillermo Billingus que es un de origen pirolista y esto va a ocasionar que un resquebrajamiento dentro de la unidad del poder civilista y vamos a hablar de en estos momentos quien es el ganador de estas elecciones es